Hola, ¿qué tal? Soy Jorge García, director, programador y diseñador de sonido en Mecha Studios. Somos un estudio de desarrollo de videojuegos independientes mexicano creado en 2016 y aunque somos relativamente nuevos, nuestro equipo posee suficiente experiencia, así que confiamos en poder crear productos divertidos, estéticos y trascendentes desarrollados desde el punto de vista de un jugador que aprecia los valores primordiales en los videojuegos. Amamos invertir toda nuestra creatividad, tiempo y esfuerzo en cada uno de los proyectos en los que participamos, aprovechando nuestra experiencia en gráficos, diseño, programación, sonido y música. Nuestra principal meta es que tú disfrutes cada minuto de nuestros videojuegos caseros llenos de detalle y cariño. En Neon City Riders queremos crear junto contigo una ciudad que se sienta orgánica, familiar y altamente explorable, un lugar en donde puedas desarrollar tu aventura a voluntad y donde a pesar de tener un objetivo bien definido desde el inicio puedas elegir diferentes rumbos o el rumbo que tú deseas tomar para cumplirlo. Aquí la exploración juega un rol muy importante para obtener el máximo de la historia, personajes, objetos y habilidades. De esta manera podemos crear juntos un videojuego con la libertad de decisión bastante marcada ya que puedes optar solo por seguir el camino crítico de la historia que te llevará a una historia sobre rieles o invertir tiempo en explorar cada detalle y cada rincón de la ciudad para obtener diferentes recompensas que se reflejarán en las características a las que podrás acceder e incluso podrían cambiar el curso de la historia principal. Lo primero que definimos fue el concepto contextual, donde decidimos fusionar las estéticas urbanas de las pandillas de New York durante los 70s y 80s con un contexto de ciencia ficción, específicamente Cyberpunk. Después fuimos agregando más ideas como el uso de habilidades supernaturales, la división de territorios e identidades de sus pandillas, la correlación de tus nuevas habilidades y sus mecánicas para desbloquear áreas o para destruir enemigos más fácilmente, el vínculo de los habitantes de la ciudad contigo y cómo esta conexión con ellos te permite desbloquear nuevas características y finalmente agregar una simple pero profunda historia llena de personajes carismáticos, drama moral y buen sentido del humor. Para este proyecto nos inspiramos en algunos de nuestros juegos favoritos como Link's Awakening, Hyper Light Drifter, la serie Mother, la serie Final Fight, Fallout 3 e incluso la dinámica de Resident Evil por nombrar algunos. Gracias a esta influencia y tu retroalimentación podremos construir nuestra propia identidad y concepto, el cual sabemos que será atractivo para ti y que te incitará a invertir muchas horas disfrutando de esta ciudad y sus mecánicas. Hemos estado trabajando en este juego desde marzo de este año y actualmente tenemos un demo gratuito el cual te invitamos a descargar, pero aún debemos desarrollar una historia más profunda, más personajes y enemigos, esquemas de diseño de niveles, una banda sonora completa, montones de pixel art y por supuesto toda la programación que conllevan. De acuerdo al tiempo que hemos utilizado en este proyecto, planeamos finalizar este juego en el primer cuarto de 2018 y actualmente estamos desarrollando el juego para PC, OS X y Linux. Y si alcanzamos el stretch goal, el cual esperamos, también podremos liberarlo en la comodidad de la consola de videojuegos PlayStation 4. Al apoyar esta campaña de Kickstarter, no solo estás desarrollando junto con nosotros este videojuego, sino que también nos das la oportunidad de establecer nuestro estudio de ensueño y mejorar nuestro equipo para alcanzar nuestra principal meta, la cual es continuar creando juegos de calidad, diseñados y desarrollados colectivamente desde el punto de vista de un jugador que ama desentreñar, criticar, mejorar y rescatar los valores básicos de los videojuegos para mezclarlos con temáticas y conceptos modernos, estéticas y trascendentes. Muchas gracias por participar en este proyecto y por ser parte de este estudio independiente. Estaremos actualizando la información relacionada a Neon City Riders muy pronto.